Este programa llega a usted gracias a Hogario.com Educando para la libertad Universidad de Matehuala Universidad de Matehuala Bienvenidos amigo a una serie más del programa Armonía, Salud y Bienestar Hoy en vísperas de las festividades de fin de año vamos a preparar con ustedes y a compartirles una receta deliciosa para que usted pueda enamorar a todas las personas que lleguen a casa en estas festividades. Sin duda alguna estas fechas son tan importantes para poder mantener en esa armonía a la familia, en esa convivencia y así juntos poder desarrollar momentos que puedan ser de recuerdo agradable. Cultivar el amor en la familia y sobre todo por qué no mantener una buena relación con todas las personas que nos rodean. Y hoy amigos, bueno pues con ustedes rápidamente ya que el tiempo está el reloj encima de nosotros, pues nos vamos a ir rápido con un postre delicioso que son manzanas y peras rellenas de requesón con una rica mermelada o un aderezo de zarzamora y un aderezo de fresa. Aquí bueno ustedes irán viendo paso a paso cómo poder elaborar cada una de estas cosas para que la familia lo pueda disfrutar de una forma muy agradable. Para esta receta necesitamos fresas, aquí están listas ya nuestras fresas, frescas sobre todo, necesitamos zarzamora, manzanas y peras. Para la mermelada o el aderezo agridulce pues necesitamos el jugo de naranjas. Esas naranjas agrias que por lo regular están en desperdicio en los hogares, pues hoy les vamos a dar un gran uso para que usted pueda descubrir qué tan hermoso es utilizar el jugo de estos frutos para poder preparar el aderezo. Y para nuestras manzanas, nuestra fruta de manzana y pera, nada más necesitamos la fruta troceada, ya sea en mitades, en cuartos, como usted la quiera poner. Nosotros como la vamos a hacer rellena, entonces vamos a hacerle un hueco a la fruta para que pueda escaldarse y poder rellenarlas del requesón y luego bañarlas con ese aderezo delicioso de zarzamora y de fresa. Vámonos rápido, entonces repitiendo los ingredientes, necesitamos la fruta a la mitad descorazonada y la vamos a poner a hervir. Para el aderezo necesitamos fresas, zarzamora o frambuesa si usted quiere, el jugo de dos naranjas para cada porción y azúcar. Eso es todo lo que vamos a utilizar para que usted pueda en casa ir preparando esta rica receta. Y usted le va a poder dar la variedad que usted quiera porque al final vamos a descubrir que con toda la fruta podemos hacer magia y creatividad para que nuestra familia se enamore, se chupe los dedos y vamos entonces manos a la obra. Empezamos con nuestra fruta, vamos a partirla a la mitad, lo podemos hacer de cualquier forma, ya sea alargada, para poderle extraer entonces el corazón a cada una de estas, de estas frutas. Música 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 Vamos quitando entonces todos los corazones de la fruta, terminando de quitar, el huequito que le vamos a hacer es para rellenarlo completamente de requesón, de queso filadelfia, doble crema, de queso, de cualquier tipo de queso que usted quiera utilizar, bueno pues vamos aprovechando. Recuerde que yo solamente le doy el tip para su receta, los cambios y usted los puede hacer con toda libertad y va a ir descubriendo esa capacidad tan hermosa que usted tiene para hacer esas combinaciones en la cocina. Eso es lo más bonito que aquí nosotros solamente le compartimos el principio y usted le hace la variación. Bueno, ya tenemos entonces nuestras frutas y vamos a ir colocando una a una. Para que vayan quedando completamente bien, vamos a ir poniendo la base de la pera o de la manzana, vamos a ir colocando una a una y al final, bueno aquí, para que puedan quedar bien sentaditas vamos a hacerles un corte en la parte de abajo para que queden muy sentadas y que nos queden completamente bien esas manzanas que no se nos vayan a aladear. Y así vayamos encontrando cada parte de la fruta con su respectivo compañero y entonces vamos a encontrar ya las piezas y las colocamos de forma rellena. Lo único que vamos a hacer aquí es irlas rellenando, le vamos a colocar agua, perdón, para que nosotros podamos ir poniendo cada parte y que se vaya cocinando al vapor porque necesitamos que queden bien ablandados los tejidos y así nos quede ya nuestra fruta. Vamos colocando de una vez que al final nos va a quedar completamente en orden cada pieza de cada fruta con su respectiva parejita. Bueno, ya las tenemos aquí entonces completamente y vamos a ponerle, como van a ser cocidas a vapor, le vamos a poner un poquito de agua, 300 mililitros de agua para que puedan cocinarse. De cualquier forma, el agua que nos quede que nos va a servir para ir agregándosela a la mermelada o al aderezo. Entonces lo ponemos a hervir y inmediatamente dejamos ahí nuestra fruta mientras preparamos entonces aquí el aderezo o la mermelada. Recordarán, queridos amigos, que en la plática que compartimos con ustedes sobre la quimioterapia natural o la quimioterapia vegetal, les recomendaba las semillas de pera, la semilla de manzana y entonces bueno, aquí estamos ya recibiendo una parte de las semillitas. Si usted tiene dudas sobre ese tema, escríbanos para que podamos compartir con ustedes que todo lo que nos sobra aquí de residuo lo podemos utilizar, ya sea para la composta, ya sea para la quimioterapia o bien mezclarla en alguna otra mermelada, en un pie que podamos hacer. El caso es que nuestro desperdicio de la cocina debe de ser reutilizado porque proviene de materia orgánica. Mientras nuestra fruta hierve, vamos a ir entonces a preparar la mermelada o el aderezo. Mientras tanto vamos a ir a un corte y en breve volvemos con ustedes. Esta navidad traiga una sensación maravillosa de todos los sentimientos más bonitos.